Bueno, 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 chicos, de verdad, no sabéis las ganas que tenía de reaccionar este tema, pues súper difícil, no reaccionarlo cuando se subió el lyric, la verdad, pero bueno, joder, o sea, todo por ver el videoclip y creo que se hace una reacción más buena, ¿sabes? Porque tengo más que comentar no solo la letra y cómo suena y parcirme la polla y pasarlo bien como siempre, ¿no? Pero además de eso podemos ver el videoclip, también reírnos, obviamente, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema con que me reía? Ah, perdón. Y nada, muchísimas gracias sobre todo a Uri por pasarme el tema, lo estoy relacionando hoy día 11 de noviembre a las 11.59, bueno, acabo de pasar a las 12, así que día 12, madre mía, qué puto asco ha dado la vida de un momento para otro, pero bueno, muchas gracias a Uri que tenemos aquí el vídeo en oculto y también os quería decir que, bueno, Uri está pensando un proyecto muy guapo, la verdad que me lo ha comentado y ya lo habrá comentado él en Instagram, y tal, así que iros suscribiendo a este canal de Uri, hostia, 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 que estáis viendo aquí de todo, brother, me cago en la puta, me cago en la puta, oye, ¿por qué no va a...? Oye, oye, ah, vale, está pensando un proyecto muy guapo con este canal, Uri, para ya, brother, no me dejes grabar, tío, y nada, va a subir como si fuesen bizarraps, pero en vez de él ser el productor es el filmmaker, ¿sabes lo que te digo? Y va a subir ahí temas con artistas y tal, no sé, es una pasada, pero bueno, ahí está, os dejo el canal en la descripción, iros a suscribiros y a darle muchísimo amor a este canal, y ahora es que sí, muchachos, nos callamos ya la puta boca, ¿vale? Ayman42, AymanJr, bandolero, videoclip oficial, y ahora es que sí, no, ahora cuando tengo que poner esto, no lo pongo, es que no se ha filtrado ningún número, creo, pero bueno, cuidadito. Buah, sonido que no escucho hace una década, brother, sí, hace una década que no voy al colegio, preferí fumar porros y eso, ¿sabes? Es lo que hay, pero bueno, me ha ido bien. Palabras textuales de Uri, mi mejor videoclip, a su parecer, y aparte quiero decir que este tema fue una locura, o sea, entre que se filtró, al parecer se tuvieron que hacerlo todo muy rápido, por eso salió el lyrics antes del videoclip, el videoclip se grabó y se editó en una cuestión de 15 horas a lo mejor, bueno, fue una fumada, la verdad. A ver, este tipo de detalles me gusta apreciarlos, pero porque, ya me los dijo Uri antes, Uri, ¿sabes? Mira, los tíos estos, ¿sabes? Los típicos que te aparecen por YouTube que tienen cientos de millones de visitas haciendo piscinas y eso, excavando, ¿sabes? Con las manos y eso, pues se ha puesto ahí eso en la tele por la cara, no preguntéis por qué, o sea, no sé, la verdad. Haciendo el mal, se le da bien, no es descarada, a veces me mira mal y yo le pregunto qué pasa. La veo, me pone loco, me ve y se hace la loca, que da mal... Buah, temón, eh, temón, os prometo que no habéis escuchado nada de ese tema, eh. Solo un rato, y lo que hacemos lo deja en secreto, conmigo no pelga foto, pa' que nadie se meta. A veces le discuto, pero de mi mente nunca la quito. Buah, me parece espectacular, bro. Muy, con ese toque comercial, pero con el toque de Ayman, de los dos Ayman, ¿no? Me parece guapísimo. Esa es, grande la que se avecina, representando. Brutal. Brutal. ¿Puede ser el primer Uwe? El primero, no. Uno de los que más me haya gustado. Iba a decir el primer Uwe que me ha gustado. O sea, iba a quedar como un loco. Pero el que más me haya gustado Puede ser este Queda espectacular Otra vez Pero ¿Quién es el Manchurier, bro? De repente es el mejor De la península No entiendo qué pasa Grande, Ibi Grande O sea que me hacía ilusión Que salga Ibi en el videoclip No sé por qué, la verdad Es que muchos de vosotros No conoceréis este chaval Pero bueno Me hace ilusión, tío Lo que no entiendo Es por qué el barbero O el peluquero este Es un ninja Es que literalmente es un ninja ¿Pero por qué? Para que no se les reconozca o algo Pero si ya se reconoce el estudio O en teoría que sea de Bilba o de por ahí No sé qué fumada, la verdad Bueno, un placer, ninja O sea, no sé La busqué conmigo todo lo vive La llevo de paseo a Tánger, Billy Me llama al tel Me dice veniros pa' Argel No le suelo Qué locura, tío Y dice quién es, tío O sea, pero qué pasa O sea, qué hacéis De verdad Por responder pa' que ya de mí no se canse Compartimos lo que tenemos Me parece Me parece O sea, esto no es drill ni de coña O sea, no sé A esto no se le puede llamar drill Joder La coja como son Esto es como un Pues no sé qué es esto, la verdad Es como un afrofank Es como un afrofank Con un poco de rolling and sconing In the fly, in the porros, ¿sabes? Y todo suena a esto, ¿sabes? Ya fuera collas O sea, lo de los fumar porros Es un poco broma Pero O sea Hay que fumar porros Para poner esto aquí en la tele esta, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Me entiendes? O sea Vas a grabar un videoclip bien En una peluquería Me parece bien Hay una tele en medio Que no preguntes Por qué hay una tele ahí O sea, no preguntes Es la primera vez que ve una O sea, suele estar aquí En una esquina ¿Sabes? Lo que sé Pero aquí Y este espejo No preguntes ¿Qué hace ahí tampoco? Porque claro Compras este espejo Que es un espejazo, ¿sabes? Y pones una tele ahí Cubriendo la mitad del espejo Es inentendible Pero bueno Aprovechando que está la tele Decides poner videos de... No sé Yo no entiendo nada La verdad Señores Una vez más Os repito Suscribiros a este canal ¿Vale? De Uri Que lo tenéis abajo en la descripción Que se van a subir ahí cosas Bueno Ya sabéis quién es Uri Sabéis que es un loco de la cabeza Y obviamente va a estar todo guay por ahí Así que nada muchachos Espero que os haya gustado Para mí me parece un tema espectacular Sí que es verdad Que para meterle una pequeña crítica Me ha faltado un poco de bajo O sea Como que el tema suena un poco No sé Me hace falta algo más de cañita Ahí en ese beat ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Igual en vez de un 10 y 10 Le pongo un 9 con 25 ¿Qué te parece? No sé Darle likeazos Suscribiros Activa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukid MenoresEDU Nos vemos en la próxima Peace